El proyecto INRI es un proyecto que este PAH merecía tenerlo. Por nuestras madres, que nos llenan de esperanza, de PAH y de remedio. Y que dan la vida por nosotros, las que estén aquí en la tierra, con el balcón celestial del Señor. Va a llegar a muchos sitios que lo va a ver el mundo entero. Yo soy inocente de la sangre de este hombre. ¡Oh, por infavaliente! ¡Han sido el Santo Cristo! ¡Mate! El golpe del tambor y el cerrojo sonando, al que se abren las puertas, es un momento muy bonito. Sé de vivir la Semana Santa del tiempo. Yo creo que tiene un valor traumático tremendo. Aquí hay un patrimonio de niños, que eso es lo que le da vida a ellos. Representa pasión, emoción y la verdad que yo la vivo intensamente. ¡Órale, la gente! ¡Orale, la gente! ¡oye, la gente! Es un proyecto que va a ser un espectáculo.